LLENAR 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 ANILLO 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 PANTALONES 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 SOMBRERO SOMBRERO CERDO 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 TIBURÓN 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 MUY 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 BOMBA 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 RELOJ 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 DISFRUTAR DISFRUTAR LLENAR 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 SOMBRERO 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 CERDO 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 TIBURÓN TIBURÓN MUY 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 BOMBA 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 RELOJ 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 DISFRUTAR 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 ATRÁS 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 UTILIZAR 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 Gris. 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 Camisa. 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 Cuerpo. 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 Viva. 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 Bosque. 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 Conejo. 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 Serpiente. 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 Bicicleta. 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 Atrás. Atrás. Utilizar. Utilizar. Gris. Gris. Camisa. Camisa. Cuerpo. Cuerpo. Viva. Viva. Bicicleta. Bosque. Bosque. Conejo. 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 Serpiente. Serpiente. Bicicleta. Bicicleta. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pintar. 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 Botas. 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 Espectáculo. 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 Entender. 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 Corbata. 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 Aeronave. Aeronave. aeronave aeronave volar 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 poner 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 sangre 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 pedir prestado pedir prestado pintar pintar botas espectáculo espectáculo entender entender corbata corbata aeronave aeronave volar 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 poner 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 sangre 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 me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta 院 hija 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 abuela 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 cometa 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 antiguo 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 estómago 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 tiza 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 enfermo 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 fábrica 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 ir 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 me gusta me gusta me gusta me gusta hija 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 abuela 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 cometa 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 antiguo antiguo estómago Estómago Tiza Tiza Enfermo Enfermo Fábrica Fábrica Ir Ir Punto 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 Ropa 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 Pato 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 Completo 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 Viaje 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 Sucio 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 Enviar 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 Redondo 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 Sostener 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 DÉBILES 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 PUNTO ROPA PATO COMPLETO COMPLETO VIAJE VIAJE SUCIO SUCIO ENVIAR 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 REDONDO REDONDO SOSTENER SOSTENER DÉBILES 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 PASO 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 PEQUEÑA 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 PLATA 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 PASO IDIOMA 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 AMARGO 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 EXCURSIÓN 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 Pollo. 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 Enseñar. 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 Bloquear. 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 Barbero. 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 Paso. Paso. Pequeña. Pequeña. Plata. 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 Idioma. Idioma. Amargo. Amargo. Pollo. Excursión. Excursión. Pollo. Pollo. Enseñar. Enseñar. Bloquear. Bloquear. Barbero. Barbero. Gato. 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 Mojado. 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 Dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Badminton. 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 Vaca. 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 Llegar. 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 Genial. 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 Genial Águila 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 Desayuno 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 Hijo 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 Gato Gato Mojado Mojado Dedo del pie Dedo del pie Badminton Badminton Vaca 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 Llegar Llegar Genial Genial Águila 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 Desayuno Desayuno Genial Hijo 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 Acuñar 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 cebra caramelo alegría decir rápido sándwich 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 jefe 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 cena 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 acuñar acuñar cebra cebra caramelo caramelo alegría 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 decir 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 rápido rápido sándwich sándwich en contra en contra en contra jefe 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 cena 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 bolso 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 morir morir sobrina 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 rana 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 por 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 nevar nevar freir 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 Freír Recoger 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 Captura 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 Comida 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 Bolso Bolso Morir Morir Sobrina Sobrina Rana Rana Por Por Nadar Nadar Freír 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 Recoger 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 Captura 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 Comida 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 Fortuna 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 Guisante 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 Dentista 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 Agua 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 Correo 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 Caballo 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 Lavar 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 Jalar 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 Abajo 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 Responder 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 Guisante. Guisante. Dentista. Dentista. Agua. Agua. Correo. 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 Caballo. Caballo. Lavar. Lavar. Jalar. Jalar. Abajo. Abajo. Responder. Responder. Comprobar. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Leche. 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 Cerdo. 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 cerdo pegamento 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 hembra 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 puntuación 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 seguir 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 azúcar 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 vegetal comprobar 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 lo siento lo siento leche leche cerdo cerdo pegamento pegamento hembra hembra Puntuación Seguir Azúcar Vegetal Perro 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 Músculo 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 Picar 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 Delfín 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 Tomar 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 VIVIR 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 Ventoso Lápiz 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 Tenedor Tenedor Querido 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 Perro 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 Músculo músculo picar picar delfín delfín tomar tomar vivir vivir ventoso ventoso lápiz lápiz tenedor tenedor querido querido cabra 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 codo 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 imagen 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 gestar 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 pedir 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 mira 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 león 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 bombero 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 Familia Guay 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 Cabra Cabra Codo Codo Imagen Imagen Estar Estar Pedir Pedir Mira Mira León León Bombero Bombero Familia Familia Guay Guay Zorro 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 Escribir 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 Comer 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 Correr 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 Flor 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 Vestir 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 Largo 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 Marrón 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 Visitar 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 Ahora 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 Zorro Zorro Escribir Escribir Comer Comer Correr Correr Flor Flor Vestir Vestir Largo Largo Marrón 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 Visitar Visitar Ahora Ahora Beber 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 Deporte 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 Esperanza 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 Cara 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 Tío 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 Secreto 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 Alabanza 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 Llorar Llorar Nariz 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 Pensar 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 Beber 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 Y No Ni ди Alabanza. Alabanza. Llorar. Llorar. Nariz. Nariz. Pensar. Orgullo. 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 Risa. 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 Libro. 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 Sueño. 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 Fumar. 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 Tratar. 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 Arroz. 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 Humano. 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 Oreja. 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 Hueso. 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 Orgullo. 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 Risa. Risa. Libro. Libro. Sueño. 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 Fumar. Fumar. Tratar. Tratar. Arroz. Arroz. Humano. Humano. Oreja. Oreja. Hueso. Hueso. Amor. 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 Sobrino. 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 Puerta. 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 Huevo. 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 Enorme. 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 Hacer. 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 Danza 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 Cuchillo 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 Béisbol 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 Amor Amor Sobrino Sobrino Puerta Puerta Huevo Huevo Enorme Enorme Hacer 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 Cuchillo Cuchillo Béisbol 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 Encontrar 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 Escucha 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 afuera 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 mermelada 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 tenis 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 azul 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 valiente 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 solo 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 hervir 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 cuello jura 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 encontrar escucha afuera mermelada mermelada tenis azul azul valiente valiente solo solo hervir hervir cuello torre 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 fútbol fútbol tener 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 ambos 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 loco 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 efectivo púrpura 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 malo 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 comprar 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 mermelada mermelada púrpura Fútbol. Tener. Tener. Ambos. Ambos. Loco. Loco. Efectivo. Efectivo. Púrpura. Púrpura. Malo. Malo. Comprar. Comprar. Excusa. Excusa. Bonita. 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 Hambriento. 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 Preocupación. 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 Leer. 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 Fondo. 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 Limpiar. 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 Claro. 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 Sentar. 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 Después. 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 Saber. 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 Bonita. Bonita. Hambriento. Hambriento. Preocupación. 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 Leer. Leer. Fondo. Fondo. Limpiar. 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 Claro. Claro. Sentar. Sentar. Después. Después. Saber. saber escenario 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 ver 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 trabajo 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 tía 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 delgado 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 boca 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 dulce 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 patata 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 Otoño Llevar 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 Escenario Escenario Ver Ver Trabajo Trabajo Tía Delgado Delgado Boca Dulce 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 Llevar 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 Vender 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 Pasar 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 Cero Cerc Cocinar 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 Espere. 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 Profesor. 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 Regla. 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 Dedo. 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 Piel. 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 Vender. Vender. Carne de vaca. Carne de vaca. Pasar. Pasar. Agujero. Agujero. Cocinar. Cocinar. Espere. Espere. Profesor. Profesor. Regla. Regla. Tierra. Dedo. Dedo. Piel. Piel. Costoso. 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 Detrás. 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 Ausente. 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 Soplo. Soplo. Soplo Soplo Paga 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 Joven 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 Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Necesitar 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 Pulgar 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 Oso 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 Detrás 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 Ausente 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 Soplo Soplo Paga 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 Jóven 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 Salón de clases Salón de clases Necesitar Necesitar Pulgar Pulgar Oso Oso Voleibol 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 Dormir 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 Mano 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 Canta 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 Amarillo 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 Ojo 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 Pimienta 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 Ayuda 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 Movimiento 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 Dibujar 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 Voleibol Voleibol Dormir Dormir Mano Mano Canta Canta Amarillo Amarillo Ojo Ojo Pimienta Pimienta Ayuda Ayuda Movimiento Movimiento Dibujar 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Mentira 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 Ratón Ratón Juntos 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 Giro 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 Terminar 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 Novela 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 Tijeras 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 Fuerte. Examen. 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 Hacia atrás. Hacia atrás. Mentira. Mentira. Ratón. Ratón. Juntos. Juntos. Giro. Giro. Terminar. Terminar. Novela. Novela. Tijeras. 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 Fuerte. Fuerte. Examen. Examen. Orar. 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 Correcto. 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 Cambiar. 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 Cura. 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 Fácil. Hornear. Ornear. 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 Estudiar 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 Grande 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 Contar 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 Mariposa 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 Orar Orar Correcto Correcto Cambiar 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 Cura 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 Fácil 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 Hornear Hornear Ornear Estudiar Estudiar Grande 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 Contar 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 Mariposa Mariposa Cura Pareja 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 Cuenco 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 A través de A través de A través de A través de Enojado 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 Golpear 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 Puente 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 Lección 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 Otra vez Otra vez Otra vez Alto Alto Hombro 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 Cuenco 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 A través de A través de A través de Hombro 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 Dejar Pan Puente Puente lección lección otra vez otra vez alto alto hombro triste 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 plato 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 chaqueta 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 odio 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 hen 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 difícil 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 costa 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 hablar habl 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 el vall lo vall 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 Alegre, triste, triste, plato, plato, chaqueta, chaqueta, odio, odio, hen, 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 difícil, difícil, costa, costa, hablar, hablar, valle, valle, alegre, 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 llamada, 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 abuelo, 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 hormiga, 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 enfermera, 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 grueso, 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 detener, 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 crecer, 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 empujar, 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 Madre 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 Padre 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 Llamada Llamada Abuelo Abuelo Hormiga Hormiga Enfermera 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 Grueso Grueso Detener Detener Crecer Crecer Empujar Empujar Madre Madre Padre 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 Silla 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 Solo 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 Enfermos 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 Rodilla 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 Guardia 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 Héroe 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 Humpan 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 Gritar 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 Oficial 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 Bueno. Silla. Silla. Solo. Solo. Enfermos. Enfermos. Rodilla. Rodilla. Guardia. Guardia. Héroe. Héroe. Jumpan. Jumpan. Gritar. Gritar. Oficial. Oficial. Bueno. Bueno. Amigo. 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 Ladrar. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Temor. 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 Casar. 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 Pobre. 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 Elefante. Elefante. Elefante Elefante Agrio 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 Fresco 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 Memoria 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 Amigo Amigo Ladrar Ladrar Antes de Antes de Temor 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 Casar Casar Pobre Pobre Elefante 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 Agrio Agrio Fresco 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 Memoria 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 Aprender 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 brazo corto 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 ven 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 cocina 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 conducir 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 seco 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 co gracias 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 Almuerzo. 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 Manzana. 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 Aprender. Aprender. Brazo. Brazo. Corto. Corto. Ven. Ven. Cocina. Cocina. Conducir. Conducir. Seco. Seco. Gracias. Gracias. Almuerzo. Almuerzo. Manzana. Manzana. Lento. 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 Pez. 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 Invitación. 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 Nublado. Nublado 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 Cambio 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 Mantener 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 Bajo 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 Caminar 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 Diente 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 Cepillo 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 Lento Lento Pez 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 Invitación 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 Nublado 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 Cambio 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 Mantener 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 Bajo Bajo Caminar Diente Cepillo Tortuga 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 Victoria 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 Cazar 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 Verde 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 Pierna 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 Frío 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 Barato 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 Matar 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 Cortar 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 Tortuga Tortuga Victoria 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 Cazar 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 Verde Verde Caz matar mensaje mensaje cortar cortar gimnasio 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 estudiante 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 falda 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 negro clima sonreír 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 escritorio 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 jardín obtener 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 cuaderno 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 gimnasio 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 estudiante 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 falda 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 negro negro cuaderno clima 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 sonreír 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 escritorio 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 jardín 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 obtener 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 cuaderno 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 adquirido permanecer 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 caliente 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 Perder 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 Alrededor 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 Piso 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 Querer 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 Dar 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 Pecho 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 Prisión 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 Jugar 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 Permanecer 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 Caliente 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 Perder 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 Alrededor 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 Petro Pistor Piso 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 Querer Para donde quiero dar Piso pecho prisión prisión jugar jugar temprano 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 salvaje 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 votar 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 descanso 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 programar 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 pie 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 borrador 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 saltar 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 sediento 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 feo 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 Temprano Temprano Salvaje Salvaje Votar Votar Descanso Descanso Programar Programar Pie Pie Borrador Borrador Saltar Saltar Sediento 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 Feo 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 Gracias.